Bueno, en horas de la mañana del día de hoy nos acercamos a la registraduría de nuestro municipio donde pudimos hablar con un habitante de San Juastino. Él se encontraba algo molesto porque al llegar a utilizar los servicios se encontró con que el día de hoy no había atención ni el día de mañana. Escuchemos entonces la nota que pudimos hacer en la registraduría también mostrando la falta de cultura y el desorden que se presenta por la población. Bueno, estamos en la registraduría municipal del Estado Civil aquí en Villa del Rosario. Sorpresa ha causado entre los usuarios de la registraduría el llegar a encontrar unos avisos donde se les informa que hoy jueves y mañana viernes no va a haber servicio para las personas. Pero el caso grave es que no se le informa a la comunidad a través de los medios de comunicación. Debiera ser un poquito más justo los funcionarios y comunicarle a las personas que no va a haber el servicio. Tenemos el caso de una persona, ¿me recuerda su nombre? Daniel Bautista. Don Daniel, ¿de dónde viene usted? De San Juastino. Bueno, ¿usted llega a reclamar qué documentos? A reclamar a esa cédula, sí, claro. ¿Qué piensa de llegar y encontrar esto totalmente cerrado? Es que pierdo bastante porque pierdo el pasaje y el día y eso que yo me vine hoy a llevar la cédula, mejor dicho. Entonces, ¿tienes que regresarse hasta San Juastino y volver a regresar la semana entrante? Claro que sí, me toca, sí, porque la necesito, claro. Otro de los casos que podemos apreciar es la falta de cultura de las personas, los cuales, quienes utilizan aquí este pasillo, podemos observar que botan diferentes elementos como bolsas plásticas, los vasos desechables donde consumen sus alimentos. Entonces, la falta de aseo da una mala presencia en este lugar que es de servicio a la comunidad del municipio Villa del Rosario. Esperamos que las autoridades, personas encargadas de hacer el aseo, la misma oficina de aseo urbano del municipio y que cobra por este servicio, por adecuar los espacios públicos, le haga un mantenimiento a esta sede de la registraduría del Estado Civil en el municipio Villa del Rosario. Lo importante de esto es que se le comunique a las personas, a sus usuarios, con antelación de que por A o por B motivo no se va a presentar el servicio durante uno, dos o tres días para que la comunidad no pierda el tiempo, no saque permiso en sus trabajos. De pronto, como el caso de este señor que viene de San Faustino, de pronto tenga que gastar transporte, alimentación, pedir permiso donde trabaja para trasladarse hasta la registraduría y encontrar un aviso en donde prácticamente hasta la semana entrante es donde se reanudarán los servicios a la comunidad.